Cuando todo el mundo pensaba que el virus estaba controlado en Estados Unidos ¡Bum! 50.000 casos diarios nuevamente A ver, y este país es muy difícil de entender para una persona como yo que acaba de emigrar Y en este video voy a intentar explicarles todo lo que he aprendido de Estados Unidos Y qué está pasando actualmente con ese rebrote del virus en el país Bienvenido gente a un nuevo video, Henry por aquí Ya que están por aquí, por favor denle me gusta al video y suscríbanse Y si no lo están porque van a ver videos increíbles la semana que viene ¿Recuerdan ese video que les hice de la semana hace unas semanas atrás sobre la nueva normalidad en New York? Y si no lo han visto se lo voy a poner por aquí para que lo puedan ver Está súper bueno, recomendadísimo, tienen que verlo antes de entender este video de aquí Nueva York había pasado su peor susto, todavía tenía una cantidad increíble de casos y muchos muertos Y la ciudad ya se estaba preparando para abrirse de nuevo al público Hasta que comenzó este rebrote de casos en el sur del país Hay bastantes temores a la posibilidad de una segunda ola de coronavirus aquí en Estados Unidos Y también un panorama de lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos con este rebrote del COVID A ver, comencemos a entender este país Estados Unidos tiene 50 estados que funcionan como mini países dentro de un país gigante que es Estados Unidos Cada uno tiene sus propias leyes y reglas Y lo irónico de esta historia es que 3 meses atrás en marzo cuando comenzó todo este tema de la pandemia La mayoría de estados le quería cerrar las fronteras a Nueva York por la cantidad de casos activos que había en la ciudad Irónicamente hoy siendo 30 de junio Nueva York le quiere hacer lo mismo a todos los estados que tienen un rebrote de virus en este país La historia cambió muy rápido, solo en 3 meses se voltó la torta A ver, no sé si todo el mundo recuerda este árbol o este lugar, pero se llama el Rockefeller Y acá normalmente ponen el árbol de navidad más grande de Nueva York o de Estados Unidos o del mundo, no lo sé Pero acá está el edificio gigante y acá está donde está la pista de patinaje Que yo vine una vez, súper cara, pero es divertida y venir en navidad es hermoso porque todo lo alumbra por acá Y mire, está sumamente, está vacía, completamente vacía Y la han reabierto porque cuando yo vine hace una semana estaba todo cerrado Así que ahorita están haciendo unas remodelaciones, se puede ver que hay gente alrededor, pero sin turistas Al menos se siente que todo ha comenzado de nuevo a trabajar, a mover, a hacer Nueva York, te extrañaba un poco la ciudad la verdad A ver, imagínense a Estados Unidos como una familia grande y disfuncional donde el papá y la mamá se odian Pero tienen que estar juntos por contrato Y tienen preferencia por algunos hijos más que por otros Y estos hijos son ultra independientes y solo recurren al papá cuando están con la mierda hasta el cuello Y si pueden manejar la situación o el problema jamás lo llaman Algo así es Estados Unidos y yo lo voy entendiendo algo así A ver, esta semana estados como Florida y Texas tuvieron un rebrote de casos masivos con el tema del virus Y por qué ustedes se preguntarán, todo el mundo se centra en estos estados Porque fueron los dos estados que reabrieron, digamos, todos, bares y playas Más temprano que todo el mundo Y pese a la recomendación de no hacerlo tan tempranamente en esta etapa de virus Ok, yo no sé cómo funciona el karma en la vida Pero el guionista de esta película pandemia está preciso semana a semana con el drama ¿Por qué? Porque Florida tuvo que cerrar sus playas por este rebrote del virus Y Texas también tuvo que cerrar sus restaurantes y bares por este rebrote del virus Y ahora se han quedado sin negocio y sin playas por abrirlo muy temprano Pese a las recomendaciones de no hacerlo Miren, en Nueva York, a pesar de las cosas que pasa que yo les he contado en todos los videos Como esto Hay protestas en la calle todos los días En cambio, en Nueva York, como ya fuimos los apestados de esta película Pueden ver que los restaurantes están abriendo, los bares están abriendo Y todos los negocios están tomando la ventaja de que la policía y el gobierno Está bastante flexible en el tema del espacio Que están agarrando veredas enteras para poner más mesas Así ganar más clientela y poder recuperar todo el dinero que perdieron Durante esta pandemia Y no me lo creo, justo me acabo de dar cuenta que estoy caminando al costadito del Maison Square Garden Este lugar famoso, épico Donde han sido los conciertos más famosos del mundo, desde la historia Lo acaba de pasar atrasito Casualmente yo grabando mi videito acá en Nueva York Pasando por uno de los lugares más famosos del mundo Esa cosa tiene Nueva York, que te encuentras con lugares épicos de película Casi en todos lados Y actualmente en Nueva York estamos en la fase 3 Que significa que estamos al 50% en ese punto dulcecito de volver a la tan ansiada normalidad Faltan 3 fases más para volver al 100% de la normalidad Y no existe un rebrote futuro A ver, yo creo que ustedes se estarán preguntando lo mismo que yo me pregunto en el momento ¿Y qué carajo hace el gobierno, el estado, el presidente en esta pelea entre ciudades? Bueno, el presidente está a cargo de toda esta operación que es la pandemia o el virus en Estados Unidos Y recomienda, porque tiene diferentes instituciones que recomiendan qué hacer O cuáles son los pasos a tomar todo el país Pero toda esta cosa de la pandemia, el virus se ha politizado tanto Que la verdad, cansa un poquito ver las noticias acá en Estados Unidos Porque te dicen lo mismo de siempre Pero aparte, pues el presidente para mí, creo que ustedes deben saberlo ya Yo no soy muy fanático del presidente de aquí Y pues también lo sigo en Twitter y el tipo no se guarda nada Dice muchas cosas con las que pues lo critican absolutamente todos los días en el país La verdad no quiero entrar en cosas políticas ni hablar de política en este canal Porque me cansa mucho ver todo lo que está pasando aquí, en el mundo y en cada país Pues absolutamente nadie tiene la razón porque todo esto cambia día a día Así que no quiero dar ninguna opinión al respecto Porque no quiero quemarme después en el futuro Lo que sí, acá en Nueva York estábamos a punto de abrir los restaurantes Y bares para que puedan ocuparse o servir comida dentro del restaurante Pero por todo esto, el rebrote en otros estados Pues como acá en Estados Unidos no se puede encerrar la frontera de los estados Han parado ese cronograma de apertura Y ahorita no se sabe cuándo lo van a hacer Porque iba a comenzar la semana que viene o esta semana Y parece que todo está en pausa para ver qué va a pasar con los otros estados A ver si lo pueden controlar O pues van a tener que esperar un poquito Porque si la gente en Estados Unidos sí viajando normalmente No tanto como antes, pero lo sigue haciendo de una manera descuidada me parece Así que van a esperar a ver qué sucede con el desarrollo de esto El tema del rebrote de casos Y esperemos que esto reabra de nuevo porque la verdad Yo también tengo que trabajar A ver, esto es súper interesante y está pasando actualmente en Nueva York El gobierno del estado de Nueva York está obligando a los centros comerciales Para poder reabrir que pongan filtro a todos sus aires acondicionados Porque supuestamente han descubierto o tienen datos, tienen estadísticas Que los ventiladores del aire acondicionado es un transportador del virus Así que tienen que poner un filtro especial para que partículas minúsculas No pasen y no sean esparcidas por todo el centro comercial A ver, yo sé que muchos de ustedes se están preguntando lo mismo que yo me pregunto ¿Cómo Nueva York teniendo tantas semanas de protesta, días de protesta, miles de gente en la calle Gente de fiesta, gente en los parques, gente en la playa No ha tenido incremento de casos en las semanas posteriores? La única respuesta lógica que yo les puedo dar Desde mi ángulo y mi punto de vista Yo creo que todos los New Yorkes, todos los locales, toda la gente que vive en Nueva York Ya estuvo infectada o está infectada y no tiene síntomas Entonces esto hace que los casos no suban dramáticamente Como todo el mundo lo esperaba después de la protesta Porque pues se iba a usar políticamente también después Para decir que las protestas incrementaron el tema de los casos de coronavirus Lo que no pasó al final Y esto es muy interesante Porque pues a Nueva York ya tuvo su pico Que tenemos casi 400 mil casos Tenemos más de 31 mil muertos Creo que ya nos tocó la peor parte Ahora estamos saliendo lentamente de ese odio profundo que nos metimos Y creo que esta semana se va a poner mejor Eso es mi teoría No sé que ustedes qué creen Pero mi teoría es esta Que ya todo el mundo tuvo y es más difícil el contagio o el esparcimiento del virus en este lugar Además toda la gente que ves en las protestas, en la calle, en fiestas, en la playa Normalmente la mayoría es gente joven, gente de menos de 40 años Que yo creo que puede encarar la enfermedad de otra manera Muchos de ellos saben que no tienen, digamos, enfermedades preexistentes Así que tienen una paz mental para salir a protestar, a la fiesta, a la playa, etc. Y la gente, digamos, adulta mayor, todavía no la he visto mucho en la calle Así que tal que se quede en casa Porque tiene más riesgo a la hora de infección A ver, porque yo no tengo otra respuesta a que en Nueva York tenga un promedio Ahora en estos días 30 de junio de 500 casos diarios Cuando yo lo que he visto es algo inusual para una pandemia Ahora chicos, me tengo que ir a la casa ya Y quiero que me comenten Todo lo que les he contado ahora, que les parece Comentenlo bajito Y ahorita nos vemos en la casa Gracias Entonces chicos, este video se acaba aquí Solamente quería actualizarlos en todo lo que está pasando Yo sé que están esperando el tema de los resultados Yo también estoy buscando el tema de los resultados Todavía no me lo dan Para todos los que no saben de lo que estoy hablando Pues voy a dejar el video aquí Me hice la prueba del virus y los anticuerpos Para decirlo tuve antes Para saber qué está pasando con mi vida Y si estoy seguro o no estoy seguro con todo esto de la pandemia Bueno chicos, gracias por ver un video más aquí desde Nueva York Y ya saben, pues si les gustó el video Rompan ese me gusta Comenten qué les pareció este video Todo ayuda para que este canal salga adelante Y juntos lo lograremos Esta comunidad resiliente, risia Saldrá adelante de una manera impresionante Y lo vamos a ver en el futuro Bueno, nos vemos chicos Muchas gracias por ver Nos vemos el domingo Con otro episodio épico del Diario de Vietnam D eye … Adiós 2 2